Hola a todos, bienvenidos a mi canal La Cocina de Angélica Bienvenidos nuevamente a La Cocina de Angélica Hoy les traigo un delicioso pie de queso, pero que creen, ya que tenía todos mis ingredientes, mi horno no quiso funcionar Pero ese no es ningún problema, lo vamos a hacer encima de la estufa en una cazuela y ya verán que fácil y delicioso sale Para que vean que cuando uno quiere comer no hay impedimento, ok, bueno pues aquí vienen los ingredientes a continuación Voy a necesitar tres huevos, una cucharada de vainilla, una lata de leche condensada, una barra de mantequilla Una barra de queso Philadelphia de la marca que ustedes quieran, yo aquí ya lo tengo fuera del paquete Para que sea más fácil, verdad, que esté a temperatura ambiente y sea más fácil para la licuadora Y luego también un paquete de galletas marías Moler las galletas en la licuadora para machacarlas, para hacerlas polvito Vamos a ver cómo se hace esto Vamos a mezclar con la mantequilla Ya tenemos la galleta molida Ya cuando la galleta está molida hay que revolverla con la mantequilla Que se haga una pasta Traten de dejar la mantequilla afuera para que no esté tan dura, verdad, que esté a la temperatura ambiente Para que sea más fácil Yo en esta misma cazuela lo voy a cocinar Aquí mismo voy a irle expandiendo la mezcla que hice Así poco a poco para que quede todo de igual manera Todo en la cazolita, en el fondo y en los lados Vamos a pasar a licuar los demás ingredientes Vamos a agregar la leche condensada Los huevos Y el queso Philadelphia Lo voy a cortar en pedazos para que sea más fácil Y una cucharada de vainilla Cuando ya todo esto está muy bien licuado Entonces vamos a agregar la mezcla al sartén o al molde Donde pusimos la galleta Con una palita de estas pueden hacer que todo esto salga de la licuadora Es más fácil Al parecer le quedó un poquito más de la parte de la galleta Pero no pasa nada Aquí tengo ya mi comal caliente Y puse mi cazuela con el pie Y voy a hornear Bien cocinado Se tardó una hora diez minutos Pero hay que taparlo Para guardar el calor Yo creo que esto ya está listo Bueno, dejemos que se enfríe Y luego volvemos para partirlo Y a decirles cómo quedó el pie De queso Después de veinte minutos de estar ya frío Ya les voy a decir cómo quedó Tomamos una espátula Aunque solo se despega cuando ya está frío Se está enfriando Miren Solito se despegó Ahora espero que no me falle a la vaciada ¡Wow! Quiero ver si no se quemó de abajo Nada de quemado Todo perfecto Bueno, porque se enfríe y cortar un pedazo para probarlo De verdad que esto quedó delicioso Pues me espero que se enfríe Y luego ya les muestro cómo quedó de en medio No me puedo aguantar las ganas de este delicioso pie de queso Pues ahí está Ahí véanlo qué bonito quedó Véanlo por todos lados Vean nada más Qué delicia Para poder disfrutar este delicioso pie de queso Hecho por mis manitas Si les antoja Pues háganlo Espero que les haya gustado mi receta Y se suscriban a mi canal Si no se han suscrito No esperen más Para que no se pierdan ninguna de mis próximas recetas Que por cierto Van a estar cada vez mejores Saludos Cuídense Y nos vemos en la próxima